¿Cuánto ha crecido el ambiente dron en la Argentina? En el último año ha superado casi un 400% porque a nivel profesional la mayoría de fotógrafos, televisión, campo y algunos de los desarrollos propios implementan el dron en lo que es tecnología como complemento a lo que hace, hasta a nivel de seguridad. Y les ha resultado como muy disruptivo en cuanto a las posibilidades que les abre esta herramienta. Sí, por varios motivos. Número uno, los costos. Antes tomar una imagen aérea era alquilar un helicóptero con costos entre 800 a 1.200 dólares. Hoy un dron prácticamente no tiene costo. El dron es económico y la imagen en sí cumple o satisface los mismos requerimientos que un helicóptero. Los drones más potentes que hay hoy en el mercado, ¿cuáles son y para qué se utilizan? Hay dos modelos de drones, de uso militar y de uso civil. Lo de uso militar ya sabrás que tiene una distancia ilimitada porque maneja un tipo de comunicación llamada banda C que básicamente puede llegar hasta 200 a 500 kilómetros mínimo. Y los drones de uso jovista tienen una distancia promedio de hasta 5 o 6 kilómetros. ¿Qué hace que sean tan adictivos y que despierten tanta pasión? Porque realmente las personas que comienzan a pilotear y a volar drones se fascinan y van encontrando cada vez algo nuevo. Buena pregunta. Es como la vida, Muriel. Es otro punto de vista de lo que vemos. El dron genera eso. En un lugar te permite ver cosas y una perspectiva diferente. Eso enamora a cualquiera. El dron genera eso. El dron genera eso. El dron genera eso. Gracias por ver el video.